Las opiniones vertidas en este video son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento del blog del frente. ¡Suscríbete al canal! 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 Cuidado con esta, buena pelota, la va a llegar Nahuel, Nahuel y primero, Nahuel y primero, ¡Ah, Eduardo Miranda! ¡Está Miranda! ¡La sacó, pero! ¡La sacó, pero con la pata! ¡Gone para verde, viejo! ¡Qué peligroso, ah! ¡Qué hueco este golpe! ¡Qué partido está moviéndose a Vicente, viejo! ¡Cómo se prende esta cosa, viejo! ¡Youtube, Facebook, va a venir el centro! ¡Cuidado, lo sacaron! ¡Viene el pato! ¡Afírmate que viene el pato! ¡Viene Iberia! ¡No lo tomas para los cosos, siempre en peligro, ah! ¡La brota se va! ¡Lateral! ¡A la Iberia! ¡Cero, cero! ¡Con esa bolilla la dejó salir! ¡Termina en un tiro de esquina! ¡A la Iberia! ¡No se complicó, Liga! ¡Para nada! ¡No hubo complicación! ¡Frente al balón! ¡Patricio, dos cosos, va a esa! ¡El pato! ¡Saludos al pato! ¡Lo queremos mucho, el pato! ¡Están jugando a los goletas! ¡Centro! ¡Cabezazo! ¡Guzmán Tapadón! ¡Y Danco Pinoza! ¡Saca el peligro en el área, Velaquina, viejo! ¡Felicioso, ah! ¡Buenas damadas, buenos reflejos del portero Velaquino! ¡Viene Iberia! ¡Cuidado con esta! ¡Cajardo! ¡Más Campali! ¡Castillo la ayuda! ¡Viene Iberia! ¡Siempre Iberia con la pelota! ¡La pelota se va! ¡Es lateral! ¡Para el verde, que te queda verde! ¡Cero, cero! ¡Cuántos señoras y señores del partido no van a más! ¡Lo dije anteriormente, lo compito! ¡Cero! ¡A cero! ¡Partido de Fuerzas Parejas! ¡Muy intenso! ¡Situaciones de uno y otro! ¡Más vela que sí con el balón! ¡Tiene que mejorar la calidad ofensiva conjunto de Velaquino! ¡Si quiere buscar el descuento para ganar el partido! ¡No vamos! ¡Corte! ¡Ya venimos! ¡Cero! ¡A cero! ¡No vamos! ¡No vamos! ¡No! ¡Corto! ¡No vamos! ¡No vamos! ¡Gracias! 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 ¡Cero cero! ¡Y Iberia! ¡Le pegó Gajardo! ¡Cero cero! ¡Aproximación de Iberia! La primera... ¡Nadie para empezar nomás! ¡Se puso blanco el partido! ¡En el clima! ¡Sí señor! ¡Viene! ¡La burca Castillo! ¡Oléá! golea se conectó viene ahora el pali Caguasco la perdió viene, la vuelta de la del buena pelota, puede venir en el centro levanta el centro centro de la defensa, tiene una mano para mí fue mano, muy viejo arbitraje arbitraje quien evalúa los árbitros del fútbol chileno ya viene el patrimonio Catalina centro despacito, el centro al uno y posi, despacito patricio troncoso pelota larga Gajardo va a sacarla el patrón el pali medita es el pali Sepúlveda después del Chiri Caguasco Sepúlveda Agüel Donadel Sepúlveda Caguasco Apuero Centro Centro Pelota está cuidado del centro está el ¡Ay! ¡Gone! Cerca está cerca el gol de Belán que es la jugada las hacen la tienen cerca va a venir el tiro de esquina dos hombres freta balón Doradeli en su centro queda Pelota picando no lo saca nadie se despeja el patrón locozo viene Iberia lucha Iberia por fin Iberia viene Iberia Danco despejando peligro Muñoz el patrón afuero 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 buena pelota ahí está puede venir primero pégale se va a quedar Chiri Hue Sepúlveda que hiciste Chiri 0-0 Sepúlveda se confundió a lo mejor estaba en posición de adelante por eso no definió bien frente a Eduardo Miranda de concentración no va a decir la pelota vamos Duende Toro de León en su centro Cajardo malo con el de Nahuela Cajardo la pelota salió la pelota salió Poiga al final de Arco para Iberia el arbitraje una gracias a todos el arbitraje el día de hoy no sé si pues es más malo el arbitraje San Antonio o este pero está parejito los dos saliendo del fondo Eduardo el cabezón Miranda fútbol saliendo del fondo viene Muñoz el patrón Medina Velázquez Donadel el pali Donadel Nahuel centro de Nahuel está está el Chile 0-0 una pólvora súper mojada la de Chibi y Sepúlveda le falta le falta la precisión pero está cerca está cerca Castillo Ambuero vamos Bomba Donadel toca y toca al verde puede venir al centro centro ahí está Nahuel Nahuel 0-0 no le dio la dirección necesaria Nahuel Donadel en ese remato casi casi Nahuel Donadel Isaac Barrera Ambuero viene Velázquez Danco Ambuero Al Payson El pali Canales El enano Buena pelota Siga 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 Pelártelo Libre Si señor Si señor Y tiene que caer en la amarilla Si señor Y amarilla Para el jugador de Beria Telo libre Peligrosísimo Para Verde Aquí se le afina Nahuel Donadel Se le afina El tanque También Porque no Es un tiro libre Peligroso Para Para El general Fleta Fleta Balón Nahuel Donadel Vamos Verde Carajo La orden de juez Le va a pegar Nahuel Miranda Banda con la pelota 0-0 0-0 Bien pateado Pero La calidad de Miranda Es impresionante Las últimas de partido Iberia Velázquez En el perdón 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 Mirándale el puñetazo Y viene Iberia Cuando señoras y señores Partido terminado Iberia Velázquez En el perdón En el perdón 0-0 No se hicieron daño Al final Pero Partido con fuerzas parejas Mucho ataque Velázquino Faltó la precisión final Lo que le falta A la pincelada final Conjunto Velázquino Mientras que Iberia Intentó Por lo suyo Con su fútbol Estuvo cerca En un par de oportunidades Pero no fue tan inquietante Como Velázquez Alejandro Nos vamos entonces A Le damos las gracias Y nos vemos Contra Colchagua El próximo domingo El próximo domingo Llegamos dos partidos ya Con San Antonio Ahora Siendo claramente Superiores al rival Pero falta lo más importante Que es meter los goles Tenemos muchas ocasiones Y Nos está costando mucho Convertir Pero Pero como está el equipo Como viene jugando Cuando salgan los goles Vamos Yo creo que vamos A tirar para arriba Igual que en el partido Con San Antonio No nos cansamos De generar ocasiones Bueno creo que Iberia es un duro rival Una defensa bien parada Sus laterales Se mantuvieron atrás No pasaron ninguna vez Pero como te digo Iberia es un muy buen rival Bueno Nada que decir de su arquero Acá en San Vicente Lo conocen Eduardo Salvó muchas ocasiones De gol Pero como te digo Nos generamos Nos generamos muchas ocasiones No nos está saliendo el gol Nos falta No sé No creo mucho en la suerte Pero podríamos decir Que esa piquita de suerte Esperemos que en los partidos Que viene con Colchagua Que nos salga ese gol Que tanto esperamos Bueno Pedirle una ayudita A Diosito Que sea Pero intentar que nos salga ese gol Como dices tú Tal como le comentaba A su colega Iberia Me preguntaban un poquito Que una de las cosas Que habíamos llegado En la semana Era un poquito La falta de gol Bueno Y yo le comentaba Que no es porque tengamos Malos delanteros Creo que todos los delanteros Que tenemos Son delanteros de categoría Muchos pasaron Por diferentes divisiones Pero bueno A veces un tema De los delanteros Pasan por etapas De veces ¿El momento puede ser? Sí Justamente A veces pasan Por un momento Seguida Como llaman ustedes Los periodistas O también nosotros Los entrenadores Pero creo que Netamente Algo A veces sí Un factor psicológico De apresurarse mucho Sobre todo en finir Pero bueno Hay que seguir mejorar Mejorándolo Creo que Con constancia Demostrando el buen juego Que tienen los muchachos Creo que Tarde o temprano Los goles van a llegar Y esperar que Ya no salgan La próxima semana Pero bueno Hay que estar tranquilos Hay que seguir trabajando Tal como le decía A su colega Creo que la división Ha mejorado mucho Mucho Creo que cada año Ha ido subiendo Su nivel Y hoy día Vemos equipos Como Iberia Que tienen jugadores De buen renombre Y creo que Todos los equipos Están capacitados O sea Nosotros estamos Trabajando Nuestro primer objetivo Llegar a esa liguilla Y si bien No podemos conseguir Los tres puntos Creo que siempre Es bueno sumar Obviamente A lo mejor Con un sentido amargo Porque creo que Merecíamos Un resultado favorable En el sentido De a lo mejor De obtener los tres puntos Pero bueno Hay que seguir En la misma senda Seguir mejorando Hoy día A lo mejor Mejoramos Una de las dos facetas Que tenemos Del juego Mejoramos La fase efectiva Lo menos Lo fuimos con el arco En cero Nos falta mejorar La otra Y obviamente También Los equipos Cuando tienen Una propuesta Diferente También Tienen que Tienen que haber matices Pues defenderse bien Y atacar bien Y bueno Hay que ir mejorando Y pero tranquilo Con los muchachos Creo que Hay que seguir hacia adelante No podemos decaer en esto Ya tenemos una nueva prueba El fin de semana Ante un clásico Y vamos Creo que vamos a estar Preparados Al cien por ciento Y mejorar Esos pequeños detalles Que hoy día No nos permiten Evitar ese gol Que creo que Todos tenemos ahí Guardado ¡Gracias! ¡Gracias!